Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y lo invito a que veamos juntos esta cápsula que Jorge González Duran nos ha preparado y que tiene que ver, obviamente, con el tema de este día. Resultados electorales. Como diría el filósofo de Guémez, recientemente fallecido, los que ganaron, ganaron, y los que perdieron, perdieron. El resultado de las urnas electorales es incuestionable. Ganó Carlos Joaquín González, el gobierno de la entidad. También el tricolor perdió tres municipios, Otompe, Blanco, Cozumel y Solidaridad. El PRI, aunque perdió el gobierno del estado y tres importantes municipios, mantendrá la mayoría en el Congreso del Estado. Esos son, en resumen, los resultados electorales del domingo 5 de junio, un domingo que a muchos observadores políticos tomó desprevenidos. Lo que sucedió el domingo es lo que sucede en un sistema democrático normal. Es decir, unos pierden y otros ganan. Pero se impone la costumbre de ganar. Una costumbre cómoda. Por eso los resultados tomaron por sorpresa a muchos, incluso, quizá, a los que ganaron. ¿Habrá alternancia en Quintana Roo? Esta es una discusión más académica que política. Hay quienes dicen que solo será una sustitución de un grupo político por otro. Pero el hecho es que Quintana Roo tendrá un gobernador ajeno al proyecto político gobernante. ¿Qué pasará? Lo previsible es una recomposición del grupo en el poder y la puesta en marcha de un nuevo estilo de gobernar, como sucede hace seis años. Es pronto para augurar si se darán cambios de fondo, sobre todo si se toma en cuenta la difícil situación financiera que vive el estado y el país. Un momento económico complejo y problemático por la crisis y que impacta a todas las entidades federativas. En campaña se hacen muchas promesas, como hicieron todos los candidatos. Pero cumplirlas ya es otro cantar. La clientela de los candidatos ganadores tienen muchas expectativas, como es natural, y esperan, como es natural también, cambios rápidos. Lo cual no siempre es posible, porque ya se sabe que la política es, entre otras definiciones, el arte de lo posible. Pero el domingo hubo otros perdedores, las empresas encuestadoras. En las dos entidades donde hubo elecciones, las empresas encuestadoras fallaron. En este fuego cruzado, se analizarán los resultados electorales y su impacto en el futuro de la entidad, tanto en el corto como en el mediano plazo. Pero, como siempre, usted tiene la mejor opinión. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, que quiero cumplir. Quiero que muestres conmigo, contacto contigo, de aquí hasta el final. ¿Cómo está usted enterado? Bueno, pues ya tenemos los nombres de quienes estuvieron presentes en la contienda y obtuvieron triunfos. También de quienes no tuvieron esa oportunidad de ser electos por la ciudadanía. Así que nuestro panel de esta noche, bueno, pues está compuesto por quienes estarán al frente de municipios, ocuparán una curul en el próximo periodo. Está Laura Fernández, que resultó electa en Puerto Morelos como presidenta municipal. ¿Cómo te va, Laura? Muy bien, Lili. Gracias por la invitación. Contenta y comprometida con el nuevo municipio de Puerto Morelos. Nuevo bebé, recién nacido. Recién nacido. Que va a llegar sin deudas. Sin nada, caray. Bueno, pero es muy importante. Nuevo en el sentido político y administrativo, pero con una gran historia. Lili, más de un siglo de historia y esa historia en donde los pioneros iniciaron con punta de machete, abrir camino entre Puerto Morelos y Leona Vicario, hoy nos toca hacerlo, pero por la ruta del progreso, de llevar progreso y bienestar a todas las familias. Nada más habrá que tener presente que todos los bebés comen y hacen del baño cada tres horas. La capacidad de gestión, ahí va a ser el plus que tengamos para poderle dar de comer a este bebé que necesita, requiere y merece todo para ser atendido bien. Pues hubo muchas promesas, pero ahorita vamos a hablar de ellas. Muy bien. Está también con nosotros José Valadez, el expresidente municipal electo en José María Morelos. ¿Y qué hago? ¿Lo felicito o le doy mi pésame? Felicíteme. Sí, lo felicito. Con todo gusto. Muchas gracias primero por invitarme a su programa. Reciba un saludo de los morelenses, de los José María Morelenses, porque tenemos ya cierta confusión ahora con Puerto Morelos, por ser también ya un municipio nuevo en el estado de Quintana. Bueno, ustedes serían morelenses uno. Así es, efectivamente. ¿Verdad? Y ustedes uno A, para que no se pierda el uno. Y decirles que la verdad estamos muy contentos con la aceptación de la ciudadanía. Hemos hecho compromisos muy viables. Hemos tenido ya la aceptación de la sociedad en general. Vengo de una elección muy importante donde la población abrumadoramente me dio el triunfo. Es un municipio netamente rural, donde se requiere de una gestión incansable de su presidente municipal. Obviamente necesitamos de los tres órdenes de gobierno, de la Cámara de Diputados, del gobernador, del presidente de la República. Morelos es un municipio 100% subsidiado y requiere de todo el esfuerzo de los morelenses, de todo el esfuerzo de los quintanarruenses y sobre todo del gobierno federal. Bien, también está con nosotros Juan Carrillo, quien estará al frente del municipio en Isla Mujeres. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal que todos apostaban que no llegabas? Pues a base de un gran esfuerzo y de caminar y de platicar y convencer a los ciudadanos, fue que se dio este resultado. La verdad es que estoy muy contento, pero más que nada con mucho trabajo por delante en Isla Mujeres. Hay que trabajar mucho por nuestro municipio y tengo todas las ganas y el respaldo de la ciudadanía para poder hacerlo. ¿Y qué se siente cuando te enfrentas así a un ambiente en el que frecuentemente te dicen que no vas a llegar? ¿O en el que se rumora que tú no vas a llegar? ¿Qué se siente? ¿Es un acicate y dices ahora gano porque gano? A mí me da más ganas de ganar, me da más impulso, me da más fuerza, sí, claro, por supuesto. Y bueno, a base de convencimiento. Yo soy de la idea de que en las campañas y en las elecciones hay que convencer para vencer. Y aquí convencimos a los isleños de que representamos la mejor opción de gobierno, un gobierno de llevar a las mujeres hacia el futuro, de trabajar y dar pasos firmes y agigantados hacia adelante. Y no regresar hacia atrás, no ir atrás en el pasado, no regresar a los vicios de antes, sino trabajar y trabajar unidos y sin distingo partidistas sobre todo, sin venganzas políticas y trabajar de la mano de todos los isleños. Leslie Hendricks, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, Lilia, de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Que también en los últimos días se vio medio apretado tu triunfo, ¿verdad? ¿Cómo estuvo eso? Pues la verdad es que sí fue una contienda en términos generales, digamos, en todos los niveles en los que se compitió. Pues muy precisamente competida, hubo propuestas interesantes por parte de todos quienes estuvimos buscando estos cargos de elección popular. Pero al final, pues bueno, la gente decidió, decidió de manera contundente en el caso de todos los distritos de Benito Juárez. Y pues bueno, ya eso nos tiene más que comprometidos también con toda la población. Bueno, ustedes ahorita ya alcanzaron un tope, ¿no? Ya puede ser alguna situación de orden federal, pero ahorita por el momento es un tope, pero tú no. Todavía está la presidencia del Congreso en veremos con una mayoría tricolor y creo que disputándotela con Raimundo King, ¿no? No, no lo sé. Apenas estamos, bueno, el día de ayer recibimos nuestras constancias de mayoría y evidentemente sí, el Congreso es un ente que se conforma de manera colegiada. Estaremos ya teniendo las reuniones pertinentes y tomando las decisiones. ¿Ahorita no se han hablado entre ustedes para ver a quién ponemos? De hecho, todavía no se termina de conformar el Congreso porque no se han definido, no se ha definido la última plurinominal, no, las plurinominales. Y pues yo creo que de eso también dependerá. Una vez que quede completamente conformado, pues ya se harán todos esos trabajos. ¿Y tú qué? ¿A qué aspiras? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? No, pues por supuesto, como dices, sería muy interesante poder tener la oportunidad de dirigir el Congreso, pero bueno, esas son decisiones que no se toman de manera personal. Yo creo que tenemos que optar por las comisiones que por perfil y por trayectoria en las que mejor podamos aportar, en las que de mejor manera podamos contribuir. Y pues bueno, tú sabes que en ese caso, pues mi perfil es de, yo soy abogada y tengo trabajo en el sector educativo, he hecho trabajo también en el sector empresarial y pues esas decisiones ya se tomarán en conjunto, ¿no? ¿Qué comisiones hay de esas, Laura? ¿En el Congreso? Bueno, está la… ¿Se reúnen ese perfil? La gran comisión, está la gran comisión, está puntos constitucionales también, que es muy importante. La comisión de educación también, no sé si ahora ya lo dividieron, pero era educación, cultura y deporte. Vaya, el abogado se requiere en todas las comisiones, finalmente estamos trabajando en el Congreso en cambiar leyes, modificar leyes, reformas, se requiere un abogado en cualquier comisión. Bueno, pero por el perfil de Lesslie, bueno, ya estoy futureando, la veo en una comisión importante como puntos constitucionales. Ah, bien. Bueno, sigue alejada ahí de la pederastía electoral de Nuño, ¿no? Ya ves, todos los días, todos los lunes va y les da discursos a los niños. Pues, ¿qué es eso, no? Francamente es un futurismo feo. ¿Qué culpa se tienen los niños para que les amarguen así su infancia? ¿Cuál considera usted que es el principal reto en su municipio? Bueno, en José María Morelos, repito, el problema es la producción del campo. Tenemos una pobreza extrema en algunas zonas de José María Morelos que requiere del impulso de los tres zonas del gobierno. Obviamente, como presidente municipal, seré un gestor incansable para alcanzar las metas de producción en Morelos. Tenemos un sobrenombre que se le llama el granero del Estado y obviamente ha dejado mucho que desear ese eslogan que tiene mi municipio. Y me he echado encima a cuestas la tarea importante de reactivar el campo al 100 por ciento, conformar nuevos sistemas de producción que tuve la oportunidad de caminarlo en la campaña. Son 64 ejidos que componen José María Morelos y obviamente es eminentemente rural. La producción de maíz es garantía de felicidad en las familias. Si la producción no se da, existe tristeza, existe pesimismo en José María Morelos. Obviamente eso repercute en los pocos fondos que llegan para José María Morelos, porque todos ven al ayuntamiento como una forma de resolverles el problema, sobre todo en la escasez de maíz. Entonces, hemos nosotros palpado que tenemos que incluir tecnologías nuevas. Hoy el tema de moda a nivel mundial son las energías renovables, las energías limpias, las energías solar. Y estamos ya trabajando en proyectos importantes para poder implementar, que los proyectos aterricen. Las energías solares. Exactamente, manejar energía limpia, porque en José María Morelos sucede un fenómeno. Cuando bien les va, producen bien, venden bien. El problema es cuando llega el recibo de electricidad. Entonces, parte de la ganancia del campesino se va en el pago de energía eléctrica. Y hemos palpado que realmente Morelos sí produce, tiene excelentes tierras y zonas productivas. El problema es el tema de la electricidad. Obviamente nosotros estamos impulsando una atención prioritaria a la sociedad morelense, que es el reclamo número uno que tuvimos en campaña. O sea, las autoridades anteriores han descuidado el tema de la atención a la ciudadanía, el tema de los medicamentos. Entonces, Morelos no tiene un hospital de segundo nivel, tiene un hospital general, no tiene disposición de camas. Y cuando hay una emergencia, tienen que viajar a Carriopuerto, Playa del Carro, Enchetumal o Mérida, Yucatán. Y eso le implica un gasto extra a la sociedad morelense. Entonces, nos hemos comprometido en primera instancia a dotar de gasolina para el traslado de los enfermos, que esa es una de las prioridades. Ya no se puede, entonces mejor la gasolina, ¿no? Exactamente. Entonces, eso estamos trabajando ya y la sociedad pensó y hizo lo correcto en el esquema de campaña de José Valadez. Obviamente me dio la oportunidad de ser su presidente municipal y le vamos a cumplir al 100%. Oiga, don José, usted ya tiene algunos proyectos hechos, porque hay una situación muy clara. Luego los recursos no llegan a los municipios, sobre todo los que son a nivel federal, porque no han elaborado los proyectos que corresponden. ¿Usted ya tiene algunos? Definitivamente. Porque el del maíz se le va a caer, de una vez le dijo. O sea, la postura del gobierno federal es el maíz barato y el barato es el importado. Producirlo cuesta mucho dinero. Entonces, no parece que hubiera disposición del gobierno federal por subsidiar parcelas de maíz. No, no estamos hablando de un subsidio, Lili. Estamos hablando de proyectos productivos importantes donde efectivamente se toca el tema del gobierno federal. no es subsidiar ni comprar, es hacer proyectos viables para que la gente produzca. ¿Pero ya tiene algunos o todavía no las da? Sí, tenemos ya nosotros en Moralos tenemos tres muestras de hectáreas pequeñas, o sea, de número de hectáreas muy mínimas, para que la población ya vaya eliminando en el cerebro de que tener 50 hectáreas no es garantía de éxito en la producción. Y eso sale muy costoso, con lo que usted comenta en el tema de costo de producción. O sea, no existe ganancia para el campesino. Entonces, estamos cambiando el esquema de energía solar para que estará una o dos hectáreas con 10 personas, para que podamos nosotros producir todo el año. Nuestro problema en Moralos, aparte de la producción, es la comercialización del producto. Entonces, cuando nosotros producimos sandía en gran escala, vamos hablando de cientos de toneladas de sandía, nuestro problema es dónde lo vamos a vender, porque sólo producimos dos o tres meses al año. Cuando yo tuve la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento hace 10 años, yo tuve la oportunidad de invitar a los hoteleros de la zona de Cancún y fueron a atendernos, pero el problema fue tan sólo una pregunta, ¿me van a vender sandía todo el año? Porque yo le doy todo el año de comer a los turistas. Pues que coman sandía tres meses y luego melón otros tres. Ese es el problema, porque la gente, la sandía, por si no lo sabe, se da en la época de calor, en la época de sol. En época de lluvia se encarece producir 10 toneladas de sandía, porque llegan las plagas con la lluvia, lluvia que caiga, lluvia que tenemos que fumigar y eso encarece el producto. Entonces, sí tenemos proyectos importantes, estamos trabajando en eso. Nosotros vamos a hacer proyectos muy viables. No es subsidiar, repito, los proyectos, sino es llevarle a la sociedad proyectos que puedan producir maíz y que no dependan, después del proyecto, que no dependan del gobierno. Esa es la idea para que nosotros podamos eliminar el paternalismo que existe en José María Morelos, en la producción de granos sobre todo. Laura, ¿cuál es tu primer pase? La primera ruta, son varios carriles los que hay que trabajar. Primero, el de la normatividad, los reglamentos internos del ayuntamiento. ¿No los iban a elaborar ahora? Se han estado elaborando, pero sin duda alguna quedarán pendientes muchas cosas. Hay un plan de desarrollo urbano pendiente por realizar, un POEL pendiente por realizar. Vamos a implementar el Instituto Municipal de Planeación para poder realizar todos estos esquemas de reglamentación. Y de desarrollo, porque ahí hay una sociedad muy dura, muy drástica para la cuestión ambiental y de protección. Por supuesto, es importante socializar todo esto, toda esta normatividad, el que vaya enfocado siempre con la premisa de llegar a ser un municipio sustentable. En segundo lugar, la planeación y los proyectos ejecutivos para el cabildeo en la Cámara de Diputados de septiembre, octubre y noviembre son los meses en donde se aprueba… En septiembre se aprueba el presupuesto federal, pero octubre y noviembre se revisan los proyectos para etiquetar los recursos y es importante la gestión que vayamos a realizar nosotros en la Cámara de Diputados y poder etiquetar, por ejemplo, recursos para un proyecto como el drenaje, culminar el drenaje, que es muy importante. Si estamos hablando de un municipio sustentable, necesitamos meter drenaje en todo el municipio. Hay proyectos importantes que son de equipamiento y de adquisiciones, como lo son patrullas, bomberos, o sea, todo lo que es seguridad pública, tránsito, bomberos, no tenemos prácticamente nada. Estamos operando con algunas que han sido… Unidades prestadas, ¿no? Prestadas de Benito Juárez, pero no podemos continuar así toda la vida. En fin, hay una serie de equipamiento que requiere la ciudad para poder operar, de obras que son necesarias para poder trabajar en la ruta de la sustentabilidad. Y por otro lado, también es importante establecer el vínculo ciudadano, la participación ciudadana, socializar todos los proyectos que estamos planteando a través de los comités vecinales, tendremos comités electivos, tendremos elecciones en Leona Vicario para tener el delegado de Leona Vicario, en fin. Los primeros tres meses serán intensos, haremos un programa de los primeros 100 días, por supuesto que lo haremos para dar todo nuestro empeño y mostrarle a los ciudadanos la capacidad que tendrá el equipo que vamos a conformar, que es gente de Leona Vicario, de Central Vallarta y de Puerto Morelos, los mejores perfiles de mujeres y hombres que van a estar comprometidos con ese trabajo con verdadera vocación de servicio. Porque, bueno, los diputados federales del Partido Verde han asegurado que la conformación y el número de sus legisladores les permite la aprobación de mejores presupuestos, tanto para Benito Juárez como suponemos que para Puerto Morelos, ¿no? Por supuesto. ¿Ellos ya te dijeron que también le van a mochar contigo? Por supuesto que sí, sí ha sido un compromiso, de hecho fue uno de los puntos que abordamos cuando se planteó mi candidatura postulada a través del Partido Verde, fue uno de los compromisos que se hizo, a mí me dijeron, Laura, tenemos tres pendientes que revisar en la Cámara de Diputados, Chiapas, o sea, como Partido Verde, Chiapas, Benito Juárez y Puerto Morelos. Cuenta con el apoyo de la fracción parlamentaria del Verde y en ese sentido Puerto Morelos debe ser un municipio con gestión poderosa dentro de la Cámara de Diputados, además, obviamente, de las demás fracciones parlamentarias como es el PRI, sin duda alguna, y Nueva Alianza. ¿Tus proyectos de inmediato? En primer lugar… Bajar de peso. Por supuesto que sí. Bueno, eso es personal. Cambiar la dieta, cambiar la dieta. Ya te vimos, ¿eh? Es que en la campaña me invitaban mucho a comer, Lilia, y la carne es débil, entonces, pues, yo aceptaba. Sí, tienes el estómago bien agradecido, ¿verdad? Agradece todo lo que le pones. En primer lugar, en Isla Mujeres, tanto en la ínsula como en la zona continental, tenemos una deficiencia en servicios de salud. En la isla tenemos un hospital de segundo nivel, pero al cual le hace falta… Oye, pero está muy bonito ese hospital. Está muy bonito, está muy bonito. Tú entras y es un hospital privado, caray. Sí. ¿Ya lo conoces? No. No, hombre, es un hospital verdaderamente… Muy bonito. …bien construido. Exactamente. Moderno. En fin, tú entras ahí y juras que estás en un hospital privado. No tiene esos cajones, esa estructura con la que se caracterizan todos los hospitales generales, ¿no? Cuadradotas y de bloques, ¿no? No, 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 está muy bien… Es un hospital muy bien construido. Y no me da la impresión de que estuviera mal equipado, ¿sí? No, 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 es que no es un tema de equipamiento, es un tema de servicios. Le hace falta un poco en cuanto a servicios médicos, le hacen falta especialistas, personal de guardia, personal de enfermería. Entonces, sobre eso vamos a trabajar junto con el gobierno del estado para dotar de su hospital de servicios de salud de primer nivel, en los cuales todos los isleños sean atendidos. Y bueno, que el centro médico de la zona continental, el centro de salud, funcione las 24 horas que preste atención ante cualquier emergencia durante la noche, porque también tenemos una deficiencia ahí en el servicio. En materia de servicios públicos, pues el tema de la basura, del tratamiento, de la recolección y del tratamiento de la basura en la insula, tenemos una unidad de transferencia que debe funcionar como unidad de transferencia, no como un basurero, no como un centro de depósito de basura, sino nada más para que los camiones transfieran a las góndolas y se la crucen al continente al… Sí, la echen para acá, ¿no? Exacto. Están a gusto, ¿no? Pues es que además el… Mándasela a Puerto Morelos. El centro intermunicipal de manejo de residuos sólidos está en la zona continental de Isla Mujeres, el que utiliza Benito Juárez. Entonces, pues ese es el lugar en donde debe de estar la basura de Isla Mujeres, eficientar el traslado, eficientar la recolección y por supuesto en la zona continental eficientar la recolección porque hay una recolección a la que le hace falta echarle cabeza un poco y por supuesto el tema de la seguridad. La isla es un lugar muy seguro, tenemos que mantenerlo así forzosamente, pero la zona continental empieza a tener ciertos brotes derivados de que está conurbada con Benito Juárez, está conurbada con Cancún. Entonces, no es que sea una zona insegura, sino hay que reforzar el tema de la seguridad de ahí, sobre todo en las colonias de la zona, de la franja limítrofe entre Benito Juárez e Isla Mujeres. Tenemos que reforzar mucho el tema de la seguridad de ahí. Si nos permiten, vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. ¡Respaldamos tus actos legalmente! Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Leslie, tu turno. Mi turno. Cuando estabas en campaña, mencionaste algunas ideas que tenían sobre iniciativas. ¿Sí estás dispuesta a presentarlas? Una de ellas que se está, creo que presentando ahora o se va a presentar en breve. Tiene que ver con otra reforma al calendario electoral. ¿Sabes algo de esto? No, de esa propuesta no. En realidad, de manera muy concreta, las propuestas en las que estoy en este momento más enfocada son las que tienen que ver con resolver o tratar de resolver problemáticas muy específicas del Distrito 7. Sin embargo, obviamente, el ser legisladores. Temas de reservas territoriales, evitando que se vuelvan o que se sigan dando zonas de asentamientos irregulares que, pues con el paso del tiempo, agraven el tema de los servicios públicos para la gente que llega a vivir ahí. Tenemos zonas irregulares que hay gente que lleva 10, 17 años viviendo ahí sin recibir de manera regular los servicios públicos. Y, pues, es muy complicado para los ayuntamientos el poder acercar todos estos servicios si no hay un crecimiento ordenado. Por eso un poco el objetivo de esta propuesta es, porque finalmente Quintana Roo sigue siendo un estado al que llega mucha gente a vivir, al que llegan a buscar oportunidades. Y, pues, hay que tratar de que quienes lleguen se vayan orientando hacia zonas donde eventualmente sea más fácil para los ayuntamientos acercar los servicios públicos. Estoy hablando que cerca de 30 mil personas que habitan el Distrito 7 viven en colonias irregulares. O sea, es una prioridad en ese sentido. Y, por otro lado, el tema también de... Pero, ¿cómo legisla sobre eso? ¿Prohíbes los asentamientos irregulares, reglamentas, generas... O sea, ¿cómo se lleva eso a la legalidad? ¿Cómo puedes hacer una... impedirle a la gente que se asiente en tal o cual lugar? Si finalmente, pues, mucho depende del lugar a donde llega a vivir, del ingreso o de lo que manejen sus bolsillos. Yo no creo que nadie quiera irse a donde no hay luz, a donde no llegan los camiones, tienes que caminar. En fin, qué sé yo. Pero, pues, el dinero no te alcanza para más. Sí, pero generando reservas territoriales puedes hacerlo más ordenado. ¿Qué sucede en estas zonas? La gente llega y a lo mejor se ubica o construye o hace su casa en donde originalmente estaba planeada una avenida. Eso, al momento de que ya se regulariza esa zona, cuando tú ya quieras llevar los servicios, ya tienes la dificultad de que cómo mueves a esa gente. Pero hay polígonos que no se han completado y hay una reglamentación para que cuando ya tienen una capacidad superior al 70, 80 por ciento, te permiten otro. Y creo que ahorita tenemos varios que no llegan ni siquiera al 50 por ciento y que no sabemos por qué está la gente alejada de esas posibilidades y tienen agua y tienen luz y tienen servicios que al gobierno les ha costado mucho dinero introducir. Y no estamos hablando de fraccionamientos particulares, sino de polígonos. Por eso decíamos hacer o reglamentar de mejor manera el tema de esas reservas, de tal forma que las personas que lleguen a vivir ahí, en lo que se regulariza su situación como tal, al menos cuando lleguen los servicios públicos, va a ser más fácil empezar a otorgarlos que lo que está sucediendo ahora en estas zonas irregulares. Por otro lado, el tema también de la mejor regulación, entiendo que hoy hay muchas lagunas o ha habido muchos problemas en los temas del desarrollo de los fraccionamientos. Y también hay gente dentro del distrito que viviendo en fraccionamientos, tienen nueve, diez años viviendo en su casa en un fraccionamiento que no está municipalizado. Y esta cuestión de que ya se municipalizó, no, no se ha municipalizado y entre que sí que no, pues la gente sigue con una calle mal hecha o con zonas en las que no tienen la suficiente iluminación o tienen problemas de alumbrado público, etcétera, etcétera. Entonces, el poder diseñar mejores normativas que permitan que el desarrollo urbano sea más sustentable, o sea, este mejor plan... Más ordenado. Así es. Bueno, Laura, ¿y qué te dejó esta campaña? ¿Qué experiencia? ¿Qué te enseña? ¿Existen otras formas de eficientar los servicios, de hacer más económico incluso el gasto de los ayuntamientos y de alguna manera se agrupan? ¿Qué te dejó esta campaña? Durante la campaña tuvimos foros temáticos y se fueron abordando los temas que más nos surgían o que más surgían a Puerto Morelos. Se invirtieron comentarios muy importantes, ideas muy importantes también que nosotros las arropamos. Sin duda alguna lo que me deja esta campaña es pensar en un desarrollo de Puerto Morelos equilibrado, un desarrollo entre tres comunidades que son completamente diferentes. También es importante el desarrollo turístico más cargado del lado de Puerto Morelos, el poder acceder a las fuentes de trabajo que se generan en nuestro municipio, que son aproximadamente siete mil y de las cuales nada más hay 500 empleados que viven en Puerto Morelos, los demás son de Cancún y de Playa del Carmen. Como también es importante el desarrollo rural, tenemos una tierra muy fértil. Yo digo que tenemos tierra y piedra fértil porque también crece lo que siembres pegado a las piedras, es impresionante el león avicario. Tenemos que hacer una vinculación entre la cadena productiva, desde el poder de desarrollar esquemas buenos que les permitan a ellos tener su producción, pero también tener la venta segura, porque si no luego tenemos una producción que no puede concretarse en una venta. El poder vincular al sector empresarial, que tenemos quienes consumen ahí y no necesariamente irnos en el tema agrícola. Tenemos también el tema apícola, que no se ha desarrollado y que puede ser muy bueno. El tema, ¿qué consumen los hoteles? Consumen huevo, consumen miel, consumen verduras, frutas, todas las especias, en fin. Hay una tilapia, ¿por qué no? Porque tenemos también, puede ser puntos de cultivo de tilapia en León avicario y poderlo vender a los hoteles. En fin, hay una serie de cosas y de proyectos que se pueden generar ahí, pero también pensar dentro de la gestión de programas y de recursos federales, en programas de piso firme, de pies de casa, porque no puede ser que haya tanta disparidad dentro de la sociedad en un mismo municipio. Queremos una zona rural, pero no necesariamente que vivan en la tierra, Lili. Necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestra gente y para ello también es importante llevar las universidades, tanto en Puerto Morelos como en León avicario, con carreras que tengan vocación de acuerdo al área. Pero es importante hacerlo. Hablaba de la regionalización, por ejemplo, del sector salud, manejarlo por regiones. Sí, la experiencia que tuvimos durante la campaña. Tenemos centros de salud en Isla Mujeres, hay centros de salud en León avicario y en Puerto Morelos, pero hay un hospital general en Benito Juárez que finalmente confluye ahí toda la gente de Isla Mujeres, de Lázaro Cárdenas, de Puerto Morelos y de Benito Juárez. Más de un millón de habitantes que van y que tienen el servicio solamente de un hospital. Es importante descentralizar la atención de la salud, no necesariamente la consulta externa o la atención de alguna urgencia, sino que es importante tener un hospital en forma, que pueda separar y dejar la atención, por ejemplo, de Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, podría ser tener un hospital general en Puerto Morelos. Esa es la propuesta que nosotros hicimos dentro de la campaña, porque vemos que es un gran número de población que puede atenderse sin tener la saturación de un hospital general en Benito Juárez, además de lo que cuesta el traslado. Una emergencia la gente no lo cuenta, porque cuando es una emergencia de salud el tiempo es valioso, tanto como el dinero. Entonces, no hay dinero para trasladarse y apremia la atención, mucha gente se muere. Y esto es una cuestión de vital importancia. El tener centros de salud y hospitales con atención médica 24 horas en Puerto Morelos y en León de Vicario, la atención de salud es solamente en horas hábiles. La gente no se puede enfermar en las noches o los fines de semana o los días festivos. Y es una cuestión de vida o muerte. ¿Es lo mismo que te pasa en Isla Mujer? Sí, como bien comenta Laura Lilia, parece que hay que enfermarse en horario de oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y después ni se te ocurra. Tanto tenemos en Isla Mujer también una clínica del Seguro Social y una clínica del Issste que no prestan el servicio las 24 horas del día. Entonces, quienes son derechohabientes del Seguro Social y del Issste forzosamente tienen que ir al hospital y ver si en el hospital se les atiende, puesto que también hay una deficiencia en cuanto a personal médico. Entonces, sí tenemos que tocar esas puertas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Issste y vaya, son demandas muy sentidas de la ciudadanía, muy válidas además. El tema de la salud es prioritario para cualquier gobierno. Si bien no es una facultad de un gobierno municipal, no nos podemos hacer ajenos a ellos. En Isla Mujer es la única representación de gobierno que hay es la del gobierno municipal. Entonces, la ciudadanía acude al Palacio Municipal en busca de unas respuestas y el gobierno municipal está obligado a, vaya a ser un gestor y a destrabar este tipo de cuestiones, que vaya un ciudadano no va a ir a tocar la puerta a lo mejor al director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero un presidente municipal tiene la obligación de hacerlo y tiene la obligación de hacerlo ante el Issste y tiene la obligación de hacerlo ante la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado para que se atiendan las cuestiones de salud que son prioritarias. Si bien, como comentaba Laura, hay un hospital general en Benito Juárez, hay el traslado de Isla Mujeres a Benito Juárez a las 12 de la noche, una de la mañana, es muy complicado, hay que andar consiguiendo una embarcación o en la zona de Rancho Viejo al hospital general, pues son 20 minutos que pueden ser cruciales, pueden ser de vida o muerte. Entonces, por eso que tenemos que eficientar los servicios de salud. Y además de eso, en Isla Mujeres, la ciudadanía demanda atención de su gobierno, que el gobierno atienda, que el gobierno esté presente, que el gobierno resuelva sobre todo. Eso es lo que más nos han demandado en la campaña, además de los servicios de salud, además de los servicios públicos, del alumbrado público, también de la seguridad, que el gobierno esté presente, que atienda. La gente quiere ver a su presidente municipal atendiéndolo, lo quiere ver en las calles y resolviendo sobre todo. Y sin abandonar Mundaca, ¿no? Y sin abandonar Mundaca, que tú conoces bien. Me supongo que es la misma situación de salud, ¿no? Pues sí, porque acá no le queda más que poner para la gasolina, como dicen. Sí, efectivamente. Sus enfermos llegan a Lorán muy frecuentemente. Pero definitivo, creo que el 80%. José María Morelos y los de... Sí, ahí tenemos nosotros una atención y afortunadamente pues no ha habido tanto problema en la atención. O sea, permiten que los quintanarruenses que viven en José María Morelos los atiendan muy bien, no tenemos tanta queja. Lo que sucede es que nosotros, escuchando la problemática de salud de los municipios de Puerto Morelos, de Seisla Mujeres, el tema se nos complica más a nosotros. Nosotros no tenemos especialistas, inclusive de rayos X, no tenemos especialistas por ultrasonido. Solo se maneja sábado y domingo con un convenio que tiene con el DIF. Entonces, imagínense. Si ustedes se preocupan porque no se enferme alguien sábado y domingo y en horario con nosotros es toda la semana. Entonces, eso nos complica. Pero sin embargo, no podemos ser ajenos a la problemática de salud. Claramente lo dijo Juanito, la sociedad espera de nosotros una respuesta y la vamos a hacer de la manera más eficiente. Vamos a trabajar muy de cerca con ellos. Me he comprometido a ser realmente un presidente ciudadano, donde nosotros vamos a estar siempre al frente de los problemas de José María Morelos, que esa es la atención que ellos nos requieren siempre, de 24 horas al día y los 7 días a la semana. Y decirles que nosotros estamos totalmente comprometidos con el desarrollo de José María Morelos. Tenemos una universidad igual, que no está vinculada al tema de la producción, o sea, no se ha aprovechado ese vínculo que debe existir para poder llevar los conocimientos de los universitarios a los campos de producción. Obviamente buscar, decía Laura, en Puerto Morales hay que hacer una producción quizás local para subsistir. ¿Y la Universidad Maya no tiene ya egresados que conozcan bien su campo? Porque han tenido unos planes para parteras, para ejercer un tipo de medicina herbolaria y todo esto con grandes conocimientos ahí en la universidad. ¿Y han tomado estos cursos gente mayor? Usted tiene toda la razón, ese es el problema, que ha habido un desfase en ese tema. O sea, yo estuve en foros igual con universitarios y hicieron el planteamiento. Desgraciadamente hay por ahí un cuello de botella que se dio, que ignoro de dónde se dio ese problema, que las… por ejemplo, el hospital de José María Morelos no tiene acceso los universitarios para hacer algunas prácticas. Los campos de cultivo para los que estudian agroforestal tampoco tienen ese acceso. Entonces, hay una despiculación y ellos cuando salen lo tienen en teoría, pero no lo tienen en la práctica. Obviamente, tengo que reconocerlo, aunque nos duela, hay mucho desempleado, hay mucho campo por producir, pero hay mucho desempleado. Entonces, no existe esa vinculación, por eso a mí me preocupa. Obviamente voy a buscar al rector. Y no hay que acercarse a ello. Exactamente. Voy a buscar al rector. Porque también tienen un área que me llamó mucho la atención, que es la de administración pública. Así es. Sobre todo para la administración en municipios que con las características de Carrillo Puerto, de José María Morelos, del mismo Otompe Blanco. Pero se ha perdido, doña Lina. La verdad, ignoro de dónde ven esa problemática. Me dicen los universitarios que unos años atrás si se daba esa vinculación, de repente se perdió. Entonces, obviamente Morelos requiere de mucha atención, eso es primordial. Y nosotros seremos, repito, gestores de toda la problemática. Me he comprometido que todo apoyo social que requiera Morelos será distribuido en comités vecinales, en asambleas generales, para que llegue al presidente. Porque Morelos tiene una característica muy particular. Cuando se llega a un programa de asistencia social, muchas veces, aunque nos dola reconocerlo, la gente se molesta porque dicen, le tocó a Julano de tal, pero no lo merecía. Y le echan la culpa. Lejos de ser un beneficio, le crea un problema al presidente municipal. Si le dio a su compadre y a sus cuates y a los demás. Entonces, es una de las quejas que me mencionó la ciudadanía. Pero no solo de la cabecera, sino de todos los asesinos. No, y la pueden comprobar, ¿eh? Definitivamente. Nosotros vamos a hacer... No, es nada más que se quejen. Se la comprueban. Nosotros vamos a trabajar de frente a la sociedad, haciendo las cosas lo más claro que se pueda. O sea, ese es un compromiso de José Valadez. El compromiso de José Valadez como presidente principal va a ser con la sociedad de José María Morales. Pues sí, don José, yo pocas veces lo voy a invitar porque está usted muy posesionado del micrófono. Y me da miedo que vaya usted a tumbar mi chamba. Vámonos al corte, que enseguida volvemos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Quequei Mare Publicidad Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario de Quintana Roo Al servicio De su punto de vista 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tanto va a trabajar la siguiente legislatura en el tema? Yo creo que es un compromiso inaplazable del Congreso el poder ya legislar o regular todos los temas de transparencia. Es uno de los grandes pendientes que se tiene. Sé que en esta legislatura se ha avanzado en ese aspecto y pues habrá que dar continuidad a ello. Yo creo que hoy el escenario político que tiene el Estado exige de todos quienes hoy vamos a tener oportunidad de aceptar un cargo de elección popular y quienes vayan a estar dentro de la administración como servidores públicos, tenemos un gran reto y una gran oportunidad de demostrar que efectivamente queremos hacer las cosas bien, que efectivamente estas campañas nos han servido para escuchar a la gente. Si nadie dice que las hagan mal, pues ve cómo se incrementan sus fortunas. Si las haces mal, te quedas pobre. Si las haces bien, te haces rico. No, de cumplir con lo que son las responsabilidades de cada uno de nosotros que hoy tenemos. Y hay que verlo como eso, como esa oportunidad de hacer las cosas como se deben de hacer, de cumplir con las expectativas que tiene la ciudadanía. Hoy efectivamente tuvimos la mayoría de los votos en cada una de nuestras campañas y de ese mismo tamaño es la responsabilidad que tenemos para atender todas las necesidades de la gente. Y no me refiero a temas de gestión, me refiero a lo que están buscando las personas de los políticos en general y pues de la administración pública. Con un sí o un no, ¿tú quieres hacer negocios en Isla Mujeres? No, pero están los negocios de mi familia, del restaurante. No, te digo a ti, no los de tu familia. Tu papá ha trabajado toda su vida, va a tener lo que tiene. Te estoy diciendo a ti. No, te aspiro a gobernar. Laura, ¿tú quieres hacer negocios? ¿Sí o no? No, que los negocios de Puerto Morelos hagan negocio. ¿Quieres hacer negocio? ¿Quieres hacer negocio? Definitivamente provengo de una familia humilde. Quiero trabajar de frente a la sociedad morelense. Pues casi se nos acaba el tiempo, pero hay oportunidad de que ustedes se dirijan nuevamente al lugar en donde van a ocupar el Palacio Municipal, a donde van a… Dicen ustedes que a servir a los ciudadanos. Todos esperamos que así sea. Bueno, retomando el tema de la transparencia con Lesslie, el día que empecé campaña presenté mi declaración 3 de 3. Entonces, estoy obligado a presentarla, moralmente estoy obligado a presentarla al final de la administración y es así como vamos a rendir cuentas a los ciudadanos y, bueno, evitar este tema de los negocios que comentábamos hace rato. Un presidente ciudadano que saldrá a las calles a responderle. He instituido ya para mi gobierno el miércoles, ciudadano. Laura. Muchas gracias por la confianza con su voto y, por supuesto, trabajar de cara a los ciudadanos, un gobierno de puertas abiertas, transparente, ciudadano y que responda a las necesidades más sentidas de Puerto Morelos. Lesslie. Agradeciéndote la invitación. Agradecer también el voto de confianza y el voto obtenido este 5 de junio y reiterar mi compromiso para legislar en pro de todos los quintanarruenses, pero muy particularmente en apoyo de la gente que vive en el Distrito 7. Pues ya saben que cuando se presenten problemas difíciles, aquí los vamos a discutir, ¿verdad? Muy bien. A ver si vienen. Claro. A ver si no les sacan. Nunca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Gracias. 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 Gracias.